El yudoka nacido en Aguachica Cesar, Arcángel Barbosa García se quedó con la medalla de plata en el Open Panamericano puntual para el ranking mundial que se llevó a cabo en Guayaquil, Ecuador. Barbosa García llegó a la gran final del certamen tras salir vencedor en tres combates. En el último y definitivo por la medalla de oro cayó ante el mexicano Gilberto Cardoso, por lo que se adjudicó la medalla de plata. De este modo el ganador de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valladopar 2022 sumó 60 puntos en el ranking mundial.